El tema de los neumáticos 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 Estos ahora tú, ahora yo El Partido Socialista y el Partido Popular Siempre enciscados en estos asuntos Cuando sucede algo como esto A ver si puede ser que le eche Echándole la culpa al otro Yo salga de aquí bien parado Y si me puedo llevar algún voto más En eso desde luego creo que no ayuda en absoluto A preservar digamos La situación de calma que necesitan en este momento Los ciudadanos de Seseña Entre otras cosas, una rápida Porque parece que es que el único alcalde de Seseña Ha sido Carlos Velázquez Ha habido más alcaldes Y ha estado Manolo Fuentes un montón de años Aguantando y denunciando Una y otra vez Que ahí había un cementerio Que jamás debió estar Junto a una urbanización Que seguramente de la que habría mucho que hablar también Pero eso si queréis lo dejamos para otro programa Denunciando la situación en la que estaba allí Y nadie le hacía Ni puñetero caso A colación de esto que está diciendo Javier Es muy importante Y a mí me llama mucho la atención Que estas plataformas nazcan Al calor De precisamente el señor que hizo Esa macro urbanización Por eso precisamente Es por lo que muchas veces no me gustan Este tipo de movimientos Que surgen de pronto Al calor de no os preocupéis Yo aquí pongo el dinero Y no os preocupéis Que la vía judicial contra la Junta de Comunidades Ya, pero se ha dado Y en la televisión yo le he visto El primero dando palmas Seguramente lo que comentaba antes Claudia Respecto al tema del agua Tenga mucho que ver con que ese señor Hizo esa urbanización Donde no debía nunca de haberla hecho De acuerdo Pero que efectivamente hemos visto unas imágenes Del pocero Que es de quien estás hablando Efectivamente Diciendo que yo pago a los abogados Si no os preocupéis Yo creo que las declaraciones de este señor Que ya se descalificó solo hace muchos años Y que ha pasado varias veces por los tribunales No tienen nada que ver Con un movimiento ciudadano Que se haya podido producir En relación a esto Seguro que unos sí Y otros no Javier Por lo que gracias Esto funciona así Cuando alguien te pone encima De la mesa de dinero Para ir contra la administración Sabiendo que hay Siempre hay indemnizaciones Si seña sabe bien Lo que es que ponga el dinero Encima de la mesa Señores Yo creo que Los actores políticos Es una historia Tan larga en el tiempo Que los actores políticos De un partido y de otro Deberían tentarse la ropa Es decir Es que todos En algún momento de sus vidas Por decir así Les afectó este asunto de lleno Decía antes Guadalupe Que en el 2011 Ya se podía actuar Es que en el 2011 Ya era un monstruo aquello Es decir Que la historia es tan larga Es un terreno privado Sin legislación En el 2001 y el 2005 Hay cuatro expedientes sancionadores En el 2005 Hay una orden de paralización De la actividad En el 2006 Es cuando el juzgado Paraliza la actividad En el 2007 Se le dice al propietario Que lo retire Y en el 2008 Lo deniega el juzgado Y hasta el 2011 Es cuando se recibe La autorización Del juzgado Para intervenir O sea Toda esa secuencia De acciones ha habido Luego no se puede decir Que no ha habido expedientes sancionadores Porque lo que había Era una actividad irregular Sin licencia Y era una barbaridad Pero no puedes entrar Ayer Y aquello iba aumentando Aquello iba aumentando Y muchos Por favor Claudia Había talleres Había talleres Que retiraban neumáticos A los coches Y que lo llevaban Allí por la noche Bueno Si tú Piensas que Vosotros fuisteis tan buenos Durante esos 28 años No entiendo Como cuando llegó Tan buenos 28 años gobernando Y casi la mitad Con este problema ¿Cómo puede ser Que entonces Votaseis en contra Algo tan sencillo Como era Poner encima De la mesa Dinero Para seguir Quitando las toleradas De los neumáticos Tú estuviste en el debate Y se dieron las razones Ya se estaba negociando Con la comunidad de Madrid El llegar Y con el ministerio Para llegar a una solución Y tú lo sabes Que con 500.000 euros Eso no se solucionaba Con 500.000 euros No es verdad No se solucionaba No es verdad Y así lo mismo dijo El alcalde Que fue el que llegó Y qué casualidad Que no creo Las casualidades De que una vez Que ya se llega al acuerdo Con la comunidad de Madrid Y el ayuntamiento De Cienpozuelos Y el ayuntamiento De Seseña Y la junta de comunidades De Castilla-La Mancha Una vez que se llega al acuerdo Y ya en abril De este año Es cuando se firma El acuerdo con Emblisa Es cuando se produce El incendio Y digo que no creo Las casualidades Resulta que lo único Que los conocen Son los de la junta O sea Que se ha pedido En un momento Y el ministerio Y el ministerio No lo sabe Repito Durante todos estos años Se ha retirado 7.000 Que no hubo una partida Presupuestaria para eso Porque se estaban retirando Pero que no había La partida presupuestaria Que proponíais ahora No porque lo hacía Naturales de Medio Ambiente Pero es que la diferencia Es que aquí Se había dejado totalmente Y había decidido Que no hubiera retirado ¿Cómo puedes decir Que el ministerio No lo sabe Claudia? No se nos entiende La política medioambiental De la señora Cospedal Era dignada de admirar No, no Era dignada de admirar Hombre En toda Europa O sea En la social En la Hombre Vamos a ver Vamos a ver No se ha hecho nada Ni por uno ni por otro Pero tirarnos ahora los gastos A que a un lado Y hace a otros absurdos Si estos son números Quitar 7000 toneladas De neumáticos O de seguir poniendo O dejando Que vaya así gente A depositar toneladas De neumáticos Yo creo que es una diferencia Bastante sustancial Entre lo que se hizo Durante estos últimos cuatro años Yo creo Vamos a zanjar ya el tema Porque hay que hablar De otros asuntos Claudia Claudia Guadalupe Guadalupe Por favor Yo creo Pasaba con los 60.000 euros Que se le han perdonado A la empresa Si no tenéis argumentos Para decirlo Y ya que la bola es tan grande Y no tenéis argumentos Para defenderos Pues entonces llega un momento Porque el caso es Repartir Y poner el ventilador Y eso es lo único Que pretendéis Menos mal que habéis vuelto Porque están pasando Las mismas cosas Que pasaban hace Cuatro años atrás O sea Los mismos de 28 años Pues otra vez igual Menos mal Que otra vez ha vuelto El Partido Socialista Que ha sido mal Ya Un momentito Bien Despedimos el tema Se seña Por favor Que se solucione Cuanto antes Que se arregle Lo de los neumáticos Que desaparezcan Que si hay más Cementerios de neumáticos No vuelva a suceder Y yo creo que bien merece Y en eso Creo que los periodistas Estamos la mayoría de acuerdo Una comisión de investigación Para que se aclare Qué es lo que ha pasado exactamente Desde que En el minuto uno Hasta el minuto cero De esta historia Interminable Del cementerio Ilegal De neumáticos En se seña Y que hayas responsabilidades Si las hay Y si las hubiere Pues de De aquellos responsables Que en su día O en su momento Tomaron ciertas decisiones Por eso Por eso Por eso Que se haga una investigación A fondo Pero ha pedido Que hemos cambiado de tema No hay manera Por eso Y ha dicho Que no va a querer Una comisión de investigación El propio presidente de la Junta Bueno ya veremos Bueno ya veremos Lo que pasa No sé Claro Señores Listas se presentan Ya por fin De Podemos O Unidos Podemos Izquierda Unida Podemos Vamos a pedirle a Javi Mateo Que nos haga un balance De esas listas Que se han presentado De esta nueva coalición Y que bueno Pues en principio Solo para el Parlamento Y el Senado ¿Correcto? En principio Efectivamente Esa es la cuestión Unidos Podemos Se presenta a esta Nueva convocatoria De elecciones Del 26 de junio Dentro de esa coalición Unidos Podemos Está Izquierda Unida Está Podemos Está ECO Están algunas otras fuerzas Que ya acompañaron también A Podemos En las pasadas elecciones Y el objetivo Es evidente Y es claro Es sumar Sumar Y sumar Con humildad En los casos Que haga falta Y con generosidad Y con altura de miras Para tratar de llegar A un cambio político En este país Que algunos entendemos Que nos hace falta Como el comer Y nunca Y nunca mejor dicho Y la elaboración De las listas Pues como es habitual Pues no habrá estado Exenta seguramente Digo no habrá Porque yo no he estado Metido en esa En esa labor Afortunadamente No habrá estado exenta Seguramente De discusiones De debates E incluso de enfados En algunos de los casos Pero bueno Se presentaron Creo que es ayer Era ayer El día en que se cerraban Los plazos Aunque están sujetos ahora Que haya algún tipo De corrección Y básicamente En resumen En Castilla-La Mancha Es que Izquierda Unida Encabezará La candidatura Por Ciudad Real Y el resto Hasta donde tengo yo Información Serán encabezadas Por Podemos Y en algunos casos El número 2 será De Izquierda Unida La conclusión para mí De esto Pues que tenemos Una coalición Unidos Podemos Que en Castilla-La Mancha Va a tener seguramente Esperemos que consigamos hacerlo La capacidad De pasar como mínimo De un diputado Que tenía Podemos Sin ninguno Izquierda Unida En este caso Por Toledo Por Toledo A tener la posibilidad De llevar cuatro diputados Al Parlamento Por casi todas las provincias Según dicen las encuestas Nosotros desde luego Vamos a aspirar A mucho más Con la ventaja Además Lo siento Claudia De que estos diputados Seguramente Podamos arañárselos En este caso Al Partido Popular Y en algún caso Quizá a Ciudadanos Pero que al final Es nuestro enemigo Democrático Pero nuestro enemigo En estas elecciones Nuestro contrincante Y nuestro elemento Abatir en estas elecciones Que es el Partido Popular Y no tanto el Partido Popular Como el Partido Sino las políticas Que ha estado llevando a cabo El Partido Popular No solo en esta región Sino en todo el Estado Ese es el objetivo De Unidos Podemos Conseguir Hacer todo lo posible Para que el Partido Popular No gobierne En la próxima legislatura Y para eso Hemos unido fuerzas Demostrando que Cuando hay unos mínimos Pues seguramente Se pueden sumar las fuerzas Y tirar para adelante Vamos a ello Y efectivamente Esto es para el 26J Pero nunca se sabe Igual tiene más recorrido Y yo desde luego Voy a trabajar Para que así sea Antonio Yo creo que En la segunda parte De estas larguísimas elecciones Que estamos padeciendo En este país Sin duda Este ha sido El episodio más novedoso La coalición Van entre Izquierda Unida Y Podemos Javier lo decía Imagino que un conocimiento De causa Luego las consecuencias Que tendrá en cada partido Internamente Porque Si dejas paso a unos Es porque otros Ya no van a ir Con lo cual Desde el punto de vista interno Pues tendrá sus consecuencias Incluso yo me pregunto Si después Izquierda Unida Seguirá existiendo Como tal Es una incógnita Que a mí se me plantea Y luego La auténtica Ingeniería Electoral Que esto conlleva Decía que aspiraba A quitar diputados Al Partido Popular Es decir Todo lo opuesto Son esos restos Que vas arañando Y escurriñando Poco a poco De forma que Curiosamente Puedan pasar De ser De un partido Centro-derecha A un partido De izquierda O sea que esto La ingeniería electoral Tiene este tipo De cosas extrañas Producto de la ley electoral Sí Pero quiero dejarlo Patente encima de la mesa Como la política A veces es tan relativa Que se trata De sumar unos restos No se compadece Con la A lo mejor Digamos Las simpatías Políticas O sociopolíticas De los ciudadanos Y entonces Yo La verdad Una de las incógnitas Es si Izquierda Unida Dirá ya Adiós Definitivamente Después de esto Y lo que También otra de las Digamos Incertidumbres De estas elecciones Es si finalmente Esta unión Significa Que la coalición Izquierda Unida Podemos Sobrepasa Al Partido Socialista Porque todas las elecciones Indican que de nuevo El Partido Popular Será el más votado Además No flaquea En ese En ese porcentaje Que se le otorga Y entonces Digamos que La incertidumbre O lo más emocionante Va a estar en ¿Quién va a ser el segundo? Guadalupe Hablando de Primero segundo Bueno Hasta que no se cuentan Los votos No se sabe realmente Aunque con todo el respeto A todas las A todas las encuestas Que se vayan publicando El Partido Socialista Como es lógico Sale a A tener Un mejor resultado Que el Que el 20 de diciembre Y bueno En este caso Estamos hablando De De la lista De De Unidos Podemos A mí lo que me sorprende Es que una Fuerza política Con La trayectoria Y Bueno Partido sólido Como es La coalición Izquierda Unida Haya Haya pasado por este trago Porque de 10 cabezas de lista Considerando 10 cabezas de lista Aunque en el Senado Los 3 senadores Pueden salir Pero bueno Simplificando en 10 cabezas de lista 9 Están ocupadas por Podemos Y una por Izquierda Unida Y yo la verdad es que en estos días Bueno Son muchos los años que llevamos en política Conoces a A muchos compañeros Y muchos Amigos que son de Izquierda Unida Y la verdad es que no dejan de estar sorprendidos Por esta situación Y claro Comparto lo que decía Antonio Que va a pasar con Izquierda Unida Después de las elecciones Porque verdaderamente Quedan Diluidos Entre lo que es la La estructura de Podemos Curiosamente en Toledo Encabeza la lista al Congreso Una persona como Gloria Elizo Con la que he compartido La campaña anterior Y evidentemente He tenido buena relación con ella Pero lo que me sorprende Es que una vez más Izquierda Unida Haya permitido Que encabece la lista Por Toledo Gloria Elizo Que comparte muy poco Con la Izquierda Unida De la provincia de Toledo Muy poco No compartía la campaña anterior Comparte poco ahora Y además Conoce poco La provincia No sé ni siquiera Si muchos militantes De Izquierda Unida Conocen a la candidata De Podemos Yo supongo que En estos días Hará el esfuerzo De contactar Pero sí Me preocupa Lógicamente Me preocupa Esta unión de fuerzas Cuando lo que supone Ha sido Diluir Un partido político Como es Izquierda Unida Claudia A mí es que me parece La opción A mí me parece Que han hecho Han llegado A la decisión Más lógica Y más normal Izquierda Unida Tiene actualmente Dos escaños En el Congreso Antes de las elecciones De diciembre Ya habían estado No sé cuantísimos meses Tirándose los trastos Los unos a los otros Y han hecho Electoralmente Y efectivamente Por el tema de restos Y demás Han hecho lo que tenían que hacer Que era unirse Ahora Porque eso Les va a beneficiar Electoralmente De una manera muy importante Luego después Ya veremos Cómo se organizan Porque claro Recordemos Cómo empezó Esta legislatura Tan breve Que hemos tenido Que ha sido precisamente Pegándose entre los propios miembros Porque Pablo Iglesias Les había prometido Grupo propio No grupo propio Ese tipo de cuestiones Por ejemplo No sabemos muy bien Al menos Yo no tengo conocimiento Sobre si se van a llevar a términ O cómo se van a hacer Pero hay una cosa Que ya es Y fuera de las listas Que bueno Cada uno pone aquí Que le considero oportuno Es que bueno Ya podemos No puede vendernos Que es un partido de izquierda Relativamente moderado Abrazado al Partido Comunista Que era uno de los partidos Que formaban Izquierda Unida Es decir Bueno Es uno de los pilares De Izquierda Unida Es precisamente El Partido Comunista Es decir La nueva política Es remontarnos A teorías políticas Que me parecían Bastante superadas No Lo siguiente Importante también Eso que llaman El sorpaso Y que ahora todo el mundo Sabe lo que significa Pero que hace mes y medio Nadie sabíamos que existía Esa palabra Pero que supone Bueno Gracias Pero que no sabemos Si realmente se va a materializar Es decir Si verdaderamente Van a poder sobrepasar Al Partido Socialista A mí eso me parecería muy grave Porque quieras que no Y puedo tener muchas diferencias En el Partido Socialista Pero creo Que ciertas cuestiones Por mucho que ellos tengan Un modelo federal Y nosotros En principio no Pero desde luego Lo que no tenemos muy claro Es Bueno Pero desde luego Lo que tenemos claro Es que no estamos a favor De referéndum No estamos a favor De cierto tipo de cuestiones Que si lo estaban en Podemos Y que ahora También lo están en Izquierda Unida Entonces Estábamos así desde el principio Sí pero ahora De una manera ya más radical Igual de radical que antes Bueno Créeme Que te lo digo yo Que soy de izquierda Sí sé que te he oído Que tú querías Pero por ejemplo Vosotros no erais A priori independentistas Sin embargo Y Podemos tampoco Bueno Podemos no soy yo La cuestión es que a lo que he referido Hay cuestiones que son políticas Y que son más Fuera de las listas Que bueno Por eso se queda Para la cuestión De internar a los partidos Bueno Yo lo que creo Es que El día 26 de junio Los ciudadanos De esta región Tomarán una decisión Y emitirán el voto Que consideren Mejor para esta región Indudablemente Lo que creo Es que España En este caso Lo que necesita Es una estabilidad Pero esa estabilidad Tampoco creo que La valla de Rajoy En esto Creo que siempre coincido Con Izquierda Unida Y con el Partido Socialista Pero sí Es verdad Que necesita Una mínima estabilidad Para tomar Con coherencia Asuntos de Estado Que son total Y absolutamente necesarios Izquierda Unida Siempre ha sido También una mal gama De ideas Pero yo creo Que ha caminado Bien Siempre Digamos Por la misma senda Digamos Aunque fueran Varios grupos De personas Los que integraban Izquierda Unida Pero Podemos Yo lo que creo Es que ha absorbido Y le va a beneficiar Muchísimo a Podemos Pero no sea La organización De Izquierda Unida Como tal Como ente único Qué es lo que va a suceder Con ello Efectivamente Ese es lo que yo creo Que en este momento Va a suceder Y luego En el hipotético caso De que sea Tan relevante El número de votos Que consiga Podemos Qué es lo que va a suceder Porque yo me estoy imaginando Un Congreso Sí Multicolor Extraordinario Todos somos muy democráticos Y nos gusta que todo el mundo Pueda votar y demás Pero en el Congreso Finalmente Hay cuestiones que necesitan De esa estabilidad necesaria Unidos Podemos Va a votar Como Unidos Podemos Cada uno va a votar A lo mejor hoy a favor De lo que dice el PSOE Ciudadanos Y todo se va a tener Que llevar al extremo Hasta el más mínimo voto Eso a la hora práctica Del trabajo diario De cualquier institución Si hablamos ya Del Congreso Pues todavía más Me parece que será algo Que va a minar un poco Esa posible previsión De futuro Me permiteis una pregunta A vosotros De hacer de periodista Pero vosotros Por ejemplo Por eso que lo habéis De los restos ¿Habéis contemplado Que sea una de las formaciones Que pierdan votos En favor de Unidos Podemos? Podríamos perder Pero también podría perder El Partido Popular Pero estoy viendo Encuestas Por ejemplo En Guadalajara Era muchísimo más fácil Que el diputado de Guadalajara Que tradicionalmente había sacado El Partido Popular Y que ahora tiene Ciudadanos Fuera directamente Unidos Podemos Las encuestas al final Lo que han demostrado Es que efectivamente No siempre tienen la razón Y nosotros por ejemplo Lo sufrimos Pero van acertando cada vez más Pero nosotros por ejemplo El día 20 de diciembre Efectivamente Nos daban casi como Segundos en todas las encuestas Y al final Fuimos los cuartos Quiero decir Bueno Había encuestas que daban Segundos a Ciudadanos Y finalmente O al menos terceros Al final Al final Pues estuvimos los cuartos O sea que eso Yo creo que hasta el último momento Como ha dicho Como ha dicho la compañera anteriormente Hasta el último momento Que se hace el recuento de los votos No se sabe No se sabe Y fíjate en Austria Lo que ha pasado Con los votos por correo Sí Yo por empezar Por el final Los efectos prácticos De esta amalgama de ideas Como has definido tú Que me ha gustado mucho Esa definición Yo creo que ya los hemos demostrado ¿No? En esta última legislatura Izquierda Unida Estaba en el Congreso Con 11 diputados De los cuales Unos eran de Izquierda Unida Otros eran de Iniciativa per Cataluña Y otros eran de la chunta Aragonesista Y no ha habido ningún problema Ahí nos hemos puesto de acuerdo Y hemos votado Lo que tuviéramos que votar Y en algún caso Si alguno votaba otra cosa Tampoco había ningún problema Y yo quiero agradeceros El cariño Que le estáis demostrando Ahora A Izquierda Unida ¿No? Y no el vacío Que le habéis hecho Estos últimos 20 años Porque seguramente Seguramente todas estas cosas Se hubieran No hubiéramos llegado A esta amalgama Como decía Pilar Si hubiera una ley electoral Medianamente razonable En este país Bueno pues Esto es Los resquicios Y las posibilidades Que nos deja El sistema electoral Que tenemos Y nosotros vamos para adelante ¿Que va a desaparecer Izquierda Unida? Pues yo estoy convencido Que no Pero te voy a decir una cosa Antonio Tampoco me preocupa demasiado Sinceramente Si la herramienta Que se llama hoy Izquierda Unida Deja de ser válida Y encontramos Y empleamos Y podemos usar otra Para hacer una transformación social En este país Que pongan primera línea de batalla De los de la clase política O de los gobiernos A los que más lo necesitan Y no se llama Izquierda Unida Y se llama Unidos Podemos O amigos de lo que sea Por mi parte No hay ningún tipo de problema Y yo creo que además Que yo lo he demostrado En las últimas elecciones municipales Presentándome con otra marca distinta La de Izquierda Unida Y no apareciendo Ni siquiera la marca de Izquierda Unida En mi programa electoral ¿No? Y no pasa ninguna Y ahí estamos Gobernando en este caso Con el Partido Socialista Y tratando de sacar En este caso Toledo Adelante Y decía Guadalupe ¿Cómo habéis pasado este trago? No sé si habrá sido un trago O no habrá sido un trago Algunos se lo habrán tenido que tomarnos Pero seguramente Porque tenemos una concepción política Absolutamente distinta De la que puedan tener Otros ¿Para qué estamos aquí? Para hablar de sillones Nuestro número uno Nuestro número uno Que es Alberto Garzón No ha tenido ningún problema En ir el 5 por Madrid Ningún problema Porque esto no es una cuestión De quién ocupa la silla de arriba O la silla de abajo Y no nos estamos gustando Solo quién va a ser o no El presidente del gobierno O la presidenta del gobierno Que también Pero nos estamos jugando Con que haya un grupo de gente Que tiene clarísimo Clarísimo Que las cosas se pueden hacer De otra manera Y que hay que pensar En la gente que más lo necesita Hay que poner en marcha Un plan de emergencia social Ya mañana mismo Antes que hablar De cualquier otra cuestión Y que puede meter 80, 90 o 100 diputados En las cortes Y eso es lo único importante Lo único importante Y los que me conocéis un poco Y aquí hay algunos Que sí lo hacéis Sabéis que llevo pensando esto No de ahora Sino desde hace 10 años Nos vamos a publicidad Nos vamos a publicidad Nos hemos comido ya La segunda parte Del programa del Braserillo En este tiempo de réplica Volvemos después de la publicidad Hacemos algunos matices Y cambiamos de asunto Volvemos ahora No se vayan Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!